Gracias por estar aquí. Con la temperatura máxima de 86 grados, la humedad de 44%. Podemos esperar un mínimo de 53 grados por la noche. Este es el día para disfrutar con la familia aquí en la Gran Feria de Fresno, con nuestros amigos de Telemundo Fresno y Conteo de Noticias. ¡Vamos a nos acompañar! Ahora vuelve a Jessica. Muchísimas gracias a nuestro reportero de Conteo de Noticias con esa excelente información del tiempo. ¿Qué continúa esta celebración de la Gran Feria de Fresno? Nosotros nos despedimos y recuerden visitar holaciudad.com con más información del acontecer diario. Hasta pronto. Gracias por estar aquí.